Saludos. Saludos, mi nombre es la doctora Silvia Gutiérrez, soy patóloga anatómica y clínica y dirijo el laboratorio clínico y banco de sangre. En el día de hoy me dirijo a ustedes para solicitarles que donen sangre. En estos momentos, a raíz de la pandemia, los abastos de sangre han disminuido considerablemente. La cantidad de donantes que recibimos en nuestra institución han disminuido. Imaginen, para el año 2019 tuvimos 195 donantes. En este año solamente recibimos 95 donantes. Entendemos que a raíz de la pandemia quizás haya un poco de temor de venir a donar sangre. Sin embargo, les aseguro que todos nuestros protocolos siguen las regulaciones indicadas. Usted, si viene a donar sangre, va a estar completamente seguro. Va a pasar por un proceso de desinfección en la entrada de nuestra institución. Va a tomarse la temperatura y va a hacer mediante citas el día que usted venga a donar su sangre. Es importante donar porque con su donación salvamos vidas. Importante que nuestra institución cuenta con un instituto de cirugía cardiovascular donde la necesidad de sangre es imperante. Así es que por este medio les exhorto a que usted se convierta en donante y salve vidas. Los requisitos para poder donar son pacientes en estado de salud adecuado, que el día que usted venga a hacer su donación no tenga ningún síntoma como fiebre, algún catarro, etc. Los pacientes de 16 y 17 años pueden donar con permiso de sus padres, que su estado de salud sea adecuado como mencioné anteriormente. Usted debe alimentarse adecuadamente y estar debidamente hidratado el día de la donación. Ese día de la donación usted puede consumir su desayuno y sus medicamentos como usted acostumbra a hacerlo y debe traer consigo una identificación con foto. Para usted poder venir a donar puede hacerlo mediante nuestro portal que es www.hospitaldama.com Toda donación va a ser mediante cita. Se atenderán pacientes de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Si es que puede, nuevamente, repito, la página web por la cual usted puede hacer su cita www.hospitaldama.com De igual forma nos puede enviar un correo electrónico a bancodesangre.hospitaldamas.com bancodesangre.hospitaldamas.com O si prefiere puede llamarnos al 787-840-8686 ext. 6237 Solo se atenderán pacientes mediante cita y es importante que se conviertan en donantes. Recuerden que donar sangre es salvar vidas. Así es que les esperamos. Gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.